¿Cómo están? Bienvenidos. Tengan ustedes muy buenas noches. Me alegra decir que tenemos un cielo totalmente despejado y las condiciones climáticas son casi perfectas. Esto claramente se refleja en la concurrencia de los hinchas que han colmado el estadio. Hay un ambiente sencillamente espectacular. Todos en sus casas y nosotros aquí, en el estadio, estamos viviendo, sintiendo y disfrutando la fiesta del fútbol. Es realmente impresionante este estadio. Te roba el aliento. Para los que recién se suman, la pelota ya está en movimiento. Galatasaray frente a Barcelona. Mete la pierna y gana la pelota. Tiro libre, dice el árbitro. Quedó por delante del último hombre. Es fuera de juego. Jordi Alba. Pique. Es un pase que rompe la defensa. ¡Upa! Aguanten, corazones aguanten. Tremendo, quita en el área. Busquets. La saca fuerte hacia arriba. Le pegó al arco. Les juro, pensé que terminaba en gol. Me parece que la clave, más que clave, hay que jugar por afuera, Diego, ¿no? Sí, por eso los extremos ahora juegan pegados a la raya. Y claro, por adentro está muy complicada la cosa. Es que cuando atacan por el medio, los defensores... ¡Allí va el cabezazo! Buena intención, pero no fue bueno el cabezazo. Barcelona es vulnerable por ese sector de la cancha. Pero el problema fundamental está en la mitad, porque no están parando a nadie. Esta vez se salvaron, pero ojo, que se les puede venir la noche. Turán recupera la pelota. Intenta un páser vacío. Atento, firme y seguro. Las pelotas del arquero. Se la saca de encima. Traba abajo y se queda con la pelota. Jordi Alba. Esto sigue empatado. Amigos del fútbol, lamentablemente, esto está 0 a 0. Balón largo por arriba. Buscan entrar por afuera con ese pelotazo. ¡Le pega el arco! Allí va, muy tranquilo con la pelota. Por bien el cuerpo, limpio, sin falta, y se lleva la pelota. La saca fuerte hacia arriba. La juega bien hacia adelante. Cuando mire el reloj y marca, que se ha terminado la primera mitad. Final de los primeros 45 minutos. Barcelona no pudo abrir el marcador y se va al descanso con un 0 a 0. El resultado es un fiel reflejo del desarrollo del encuentro. Mucha paridad entre ambos equipos. La gente vino a gritar goles, a sentir emociones. Esperemos que llegue en la segunda parte. Por ahora, esto está 0 a 0. Empieza el segundo tiempo. Hasta ahora, no tuvimos goles. Pero los dos equipos están haciendo un buen partido de lo táctico. Será cuestión de esperar a que alguien rompa el 0 para tener un encuentro más abierto. ¡Aleja el peligro por ahora! ¡Qué bien se escapó! ¡Qué bien se escapó! ¡Busquets! Es offside, me parece. Sí, señor. Fuera de juego. Envío largo del arquero. La tira larga cerca del área. Abre la defensa con un pase entre líneas. Le ponen el cuerpo para moverlo. Falta, tiro libre. Nada que discutir. ич moet le darme a押. No pasa nada. Ale no pasa nada. El aplauso. El aplauso. No pasa nada. No pasa nada. ¡Turán! Esto sigue 0 a 0. ¡Gran pase! ¡Turán! Eso pareció infracción. Y el árbitro la cobra. ¡Ahí va! ¡Le pegó! ¡Impacta el travesario! ¡Lo dejaron venirse con todo! ¿No lo piensan parar? ¡Qué buena esa! ¡Quedó solo! ¡Puede ser! ¡Le pegó! ¡Gol! ¡Gol! Señoras, señores, amigos del fútbol, al fin se rompe el empate. Una demostración de habilidad, de destreza y de precisión. ¡Impresionante! ¡Impresionante! Se metió dentro del área con una gran corrida y después fue puro olfato de gol. Gran jugada y mejor definición. Se pone de nuevo en juego el balón, vamos a ver si el entrenador sigue apostando a su idea de juego o si arriesga algún cambio táctico. Todavía queda tiempo, pero no demasiado. Muy bien, tenemos una modificación más. ¡Pulgar entró para darle más control al equipo y más fluidez al circuito de pases! Es una buena variante. Busca al delantero, a ver si lo encuentra. A esta altura del partido, si quieren llegar al empate van a tener que poner a todos en ataque, hasta los defensores. Es el momento de arriesgar. Abre el juego y lateraliza el ataque. ¡Qué bien se desmarcó por afuera! ¡Pasa al medio! Quedando tan poco tiempo, hay que meter la pelota en el área como sea. Está claro que todavía tienen posibilidades de llegar al empate. Decide abrirla por la derecha. ¡Abre muy bien la defensa con este pase! ¡Linda chance de gol! ¡Impresionante disparo! ¡El uno, el uno, el uno! ¡Salvada monumental del arquero! Impresionante lo del arquero. Enorme reflejo para reaccionar ante ese remate que iba muy bien colocado. Galatasaray aprovecha que se para el partido y realiza la modificación. No me sorprende esta decisión. Se lo veía agotado en los últimos minutos. Un poco de frescura le va a venir bien al equipo. El juez Piro, el reloj y marca el final de esta historia. Se ha terminado el partido. No sufrieron en su área y golpearon en el momento justo. Tampoco le sobró nada, es cierto, pero realmente ganaron bien. ¿Qué análisis podemos hacer del partido, Diego Fernando Latorre? Se podría decir que prevaleció la lógica. El equipo más fuerte hizo valer toda su jerarquía y consiguió un triunfo claro, sin pasar mayores sobresaltos. Amigos del fútbol, ha sido todo por hoy. De mi parte, Rodolfo De Paoli junto a mi compañero Diego Latorre. Muchas gracias y muy buenas noches. Gracias.